¡Hola gente de Youtube! Santiago Gastón Salud mi gente que me están mirando en Youtube, Tiktok Estamos viendo todos videos, le quiero mucho a todos que me están mirando En Instagram, Tiktok, en Instagram Le quiero mucho a todos que me están mirando, si vienen lindos videos Gracias a la gente que me están mirando en Youtube, Santiago Gastón Y si vienen lindos videos, hoy no podemos hacer videos afuera, videos por el centro Pongan este video de me gusta Como hace... Bueno yo antes hacía... antes hacía pesas ¿Ven ahí? ¿Ven esto? Y bueno Bueno Hoy vamos a hacer... Porque hace unos 5 o 10 que no estoy haciendo Y bueno, viste Ya, eh Dale, dale Estamos haciendo todos videos gente Gracias a la gente que me están mirando Le quiero mucho Este video pongo a me gusta, le quiero... Venga, capaz de estar lindo el día Vamos a hacer videos del parque, vio para el centro No, venga ahí Así pacha Muchas gracias le quiero mucho a todos me están mirando